En el cine, como en la vida, no todo es optimismo y felicidad. Existe una enfermedad mental que se puede confundir con tristeza y melancolía, pero que es mucho más severa. Varios cineastas suelen contar historias duras y realistas con personajes que atraviesan esos estados de ánimo, y muchas veces obtienen producciones memorables. Hoy veremos 10 películas sobre la depresión. Número 10 Leonardo DiCaprio y Kate Winslet alcanzaron la fama como la pareja de Titanic. Años más tarde, volvieron a coincidir en otra película sobre un hundimiento, aunque más metafórico, Revolutionary Road. En esta película interpretan a Frank y April, un matrimonio joven de los años 50 en Connecticut. Ella quería ser actriz. Él es un vendedor rutinario, y ambos conforman una típica familia estadounidense, con hijos y una casa grande. Ahora que están más maduros, comprenden que su vida es mediocre. Los deseos de antaño fueron reemplazados por angustia y rencor. El director Sam Mendes toma la novela de Richard Yates para narrar la depresión de una mujer que debió renunciar a su pasión y la de una pareja que ambicionaba otra clase de vida. Ya había transitado un terreno similar en la premiada American Beauty. Pero aquí el enfoque es más realista y dramático. Las actuaciones de DiCaprio y Winslet contribuyen a transmitir el malestar de sus personajes. También se destaca Michael Shannon como un vecino y paciente psiquiátrico que percibe la situación de los protagonistas y se las grita en la cara. Revolutionary Road vomita el aspecto negativo del American Way of Life, y nos recuerda que la frase «vivieron felices para siempre» aplica solo a los cuentos de hadas. Número 9 Los cineastas polacos se caracterizan por retratar la complejidad del ser humano. Krzysztof Kieslowski, por ejemplo, se inspiró en los tres colores de la bandera francesa para componer una trilogía sobre sus personajes y sus relaciones. Hoy nos detendremos en el primer film, Tres colores azul. Juliette Binoche interpreta a Julia, una mujer que acaba de perder a su marido y a su hija en un accidente. Un intento de suicidio es apenas el inicio, en un estado de depresión que la lleva a alejarse de sus amigos, abandonar su vida anterior, a aislarse. Pero no podrá alejarse del recuerdo de quienes amaba, y hará algunos descubrimientos. Valiéndose de herramientas cinematográficas, empezando por la fotografía, Kieslowski nos sumerge en la cabeza de Julia. El realizador también encuentra en Vinoche la perfecta intérprete de su visión. Le alcanza con recursos calculados y silencios para darle credibilidad al ánimo delicado de su personaje. De hecho, en un momento le dice a su madre que la amistad y el amor son trampas. Blue es la mejor de la trilogía de los colores y una profunda excavación de un alma rota. Número 8 A lo largo de su carrera, Jack Nicholson brilló interpretando a sus personajes con diversas patologías. En About Schmidt compone a Warren Schmidt, un hombre de 66 años recién jubilado que comprende que su vida es puro vacío e insatisfacción. Para peor, su esposa muere, y su única hija va a casarse con un hombre que Warren detesta. Entonces se sube a su casa rodante y conduce hacia Denver para impedir la boda, aunque en el camino conocerá lugares y personajes que le ayudarán a aprender mucho sobre sí mismo. El guionista y director Alexander Payne es un especialista en personajes que deben sobrellevar de una crisis. En esta comedia dramática muestra la depresión en ancianidad, cuando la rutina laboral quedó en el pasado y la soledad parece inevitable. La actuación de Nicholson es el punto más fuerte. Gracias a una de sus interpretaciones más reales y contenidas, logra que los espectadores se empaticen con Schmidt y lo acompañen en su viaje físico y espiritual. Aunque trata un tema amargo e incómodo, About Schmidt está contada de una manera que nos deja con una buena sensación. Número 7 La depresión no discrimina épocas ni ámbitos. Así queda demostrado en las horas. Basada en la novela de Michael Cunningham, presenta a tres mujeres del siglo XX conectadas por la novela Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. La mismísima escritora, durante la creación del libro en 1923, Laura Brown, una ama de casa de los años 50 que lee la obra, y Clareza Bogham, una editora neoyorquina de los 90 que es una especie de Dalloway moderna. Las tres protagonistas también están unidas por diferentes clases de depresión. Woolf está bajo tratamiento, pero no encuentra ayuda ni en su marido. Brown parece llevar una vida ideal, pero ama en secreto a una vecina y trata de suicidarse cuando se entera que está enferma. Bogham ama a un amigo que está muriendo de sida. Meryl Streep y Julianne Moore brindan actuaciones a la altura de su talento, pero Nicole Kidman sobresale por su encarnación de Woolf. Un compromiso a nivel físico por la prótesis de la nariz, pero también desde lo emocional. Un trabajo que le valió el Oscar a la mejor actriz. Además de un desempeño interpretativo mayúsculo, las horas permiten entender el alcance y las consecuencias de distintos grados de depresión. Número 6 Además de su puesta en escena simétrica y de colores pastel, Wes Anderson es conocido por crear personajes con conflictos, pero que se hacen querer. Los de The Royal Tenenbaum son muy buenos ejemplos. La familia Tenenbaum está encabezada por Royal, un hombre duro que formó a sus tres hijos pródigos para ser los mejores. Los chicos triunfan en diferentes disciplinas, pero la relación con el padre siempre fue difícil, y se agrava cuando él se divorcia de la madre. Años después, todos deben reunirse por pedido de Royal, quien dice padecer cáncer de estómago. Anderson mezcla comedia y drama para ilustrar la depresión que atraviesan un grupo de adultos a causa de episodios del pasado y cómo tienen la oportunidad de sanar sus heridas emocionales y encauzar sus vínculos. El director no es ajeno al tema. Es hijo de profesionales que se divorciaron cuando él era muy chico. En buena parte por este motivo, vuelve una y otra vez esta cuestión a lo largo de su obra. Por el equilibrio entre forma y contenido, The Royal Tenenbaum es una de las mejores películas de Wes Anderson y una perfecta puerta de entrada a su cine. Número 5 A mediados de los 70, Woody Allen se consagró como un notable actor, guionista y director de comedia. Pero a finales de esa década emprendió un cambio hacia temáticas más serias e introspectivas, donde él no necesariamente actúa. Uno de sus primeros trabajos con esta impronta fue Interiores. La historia tiene como protagonistas a tres hermanas adultas afectadas por la separación de sus padres. También da cuenta del vínculo que tienen con la madre, una señora tan sofisticada como difícil. Y la nueva esposa del padre, proveniente de otro ámbito. Allen bebe de la influencia de su admirado Ingmar Bergman para indagar en los conflictos de los personajes. Las hermanas, que tuvieron un pasar acomodado, con una crianza fría e intelectual, también deben lidiar con sus propios sentimientos. Diane Keaton, Kristen Griffith y Mary Beth Hurt componen a estas mujeres, en tanto que Geraldine Page ocupa el rol de una madre que carga con su propia depresión. Interiores no tuvo una gran repercusión cuando se estrenó, pero con los años ganó respeto y se convirtió en uno de los films más reflexivos de Woody Allen. Número 4 Si hay un director especializado en diseccionar las angustias humanas, ese es Lars von Trier. En Melancolía toma una de las clases de depresión más severas, y lo hace dentro de un marco apocalíptico. Kristen Dunst y Charlotte Gainsbourg son dos hermanas en distintos momentos de su vida. La primera, Justine, viene de un matrimonio roto, lo que le provoca una depresión que la incapacita hasta de hacer las actividades más simples. La otra, Claire, está casada con un astrónomo. En tanto, un planeta bautizado como Melancolía se acerca a la Tierra y amenaza con chocar. Repitiendo su costumbre de mezclar lo descarnado y lo onírico, von Trier cuenta cómo el inminente fin del mundo afecta a un grupo de personajes, sobre todo cómo la atormentada Justine acepta su destino mientras que Claire teme por los suyos. La participación de Dunst sorprendió en su momento, pero la actriz tenía una conexión fuerte con el personaje. Ella había sufrido de depresión luego de participar en superproducciones como Spider-Man. Asimismo, el director le reveló su propia depresión para que pudiera absorber y transmitir. Melancolía compone la que von Trier definió como la trilogía de la depresión, que completan Antichrist y Nymphomaniac. Experiencias capaces de desplazar nuestro propio estado anímico, pero con audacia artística. Kirsten Dunst ya venía de actuar en un film con la depresión como tema principal. Las vírgenes suicidas. Ambientada en los setenta, tiene como eje a las hermanas Lisbon. Cuando una de ellas se suicida, un aura pesada cae sobre la familia y el vecindario. Las jóvenes se vuelven figuras fascinantes para un grupo de chicos, acaso los únicos que pueden captar sus pesares. Para su ópera prima, Sofía Coppola se basó en la novela de Jeffrey Eugenides. Aunque no hay una explicación del suicidio de las hermanas, podemos entender que la crianza por parte de una familia religiosa muy represiva devino en una creciente depresión. De hecho, los padres las recluyen en su propia casa, un malestar que se maximiza con la angustia adolescente. Asimismo, la depresión parece caer sobre un suburbio mucho menos idílico de lo que parece. Las vírgenes suicidas es un coming of age tan incómodo como elegante, y marca el inicio de la carrera de Sofía Coppola. Número 2 Robert Redford fue una de las grandes estrellas de Hollywood durante los 60 y 70, y nunca perdió ese estatus. Pero cuando comenzó a dirigir, mostró su lado más íntimo y sensible. Como en su ópera prima Ordinary People. Aquí, una familia de clase media se ve alterada por un accidente que involucra a sus dos hijos. Buck, el mayor, muere. Conrad, el menor, sobrevive, pero ya no es el mismo. Trata de suicidarse y debe recibir ayuda psicológica, pero no encuentra la contención de sus padres. Redford acierta en plasmar los efectos de la depresión no solo en un adolescente que carga con la culpa de una tragedia, sino en toda la familia. Los padres ocultan el dolor con actitudes indiferentes, pero terminan obstaculizando la comunicación entre ellos. Timothy Hutton compone a Conrad, un papel que le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto. La película también obtuvo más premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Director, en donde se impuso a futuros clásicos como Raging Ball de Martin Scorsese y El Hombre Elefante, dirigida por David Lynch. Ordinary People confirma que cualquiera de nosotros, la gente como uno, puede caer en la depresión. Número 1 De Taxi Driver hemos hablado mucho en videos anteriores, pero hoy nos detendremos en uno de sus aspectos principales, la depresión. Quien padece esta enfermedad es Travis, un ex combatiente de Vietnam. Sus problemas con el insomnio lo llevan a convertirse en chofer de taxi. Cada viaje implica un tour por la Nueva York nocturna, decadente y peligrosa. Los tormentos de Travis se sienten reales porque su fuente de inspiración fue real. A mediados de los 70, el guionista Paul Schrader fue echado de su casa y abandonado por su amante. Su carrera en el cine no terminaba de despegar y nadie quería permanecer a su lado. Desarrolló una depresión maníaca. No hacía más que ver pornografía, beber y jugar con armas de fuego. Pero en vez de intentar una matanza, en cinco días escribió un guion sobre un individuo tan solitario como él, que se siente al margen de la sociedad, pero que al mismo tiempo busca compañía y pretende erigirse como una especie de héroe suburbano. El guion fue dirigido por Martin Scorsese, con Robert De Niro de protagonista, y el resto ya es historia. Al margen de su condición de clásico, Taxi Driver es uno de los mejores ejemplos de cómo el cine le dio visibilidad a una enfermedad tan silenciosa y devastadora como la depresión.